Hola chicos, ¿cómo están? Espero que tengan una hermosísima tarde, yo como también, pues yo también, la verdad, sí. Y hoy vengo a hablarles de un tema muy interesante, como ya saben, mi nombre es Rafael Picasso Labra, su queridísimo MCBB, OGB. Y hoy vamos a hablar de los timelines dentro de OGB. ¿What? ¿Tenemos timeline? Sí, son más interesantes de los que parecen. Entonces, comencemos por lo básico, ¿no? Bueno, ISEC se divide precisamente en dos gestiones o en dos, por decir, dos semestres, ¿no? El ejemplo punto uno, que en este caso sería el 21.1, que abarca de febrero a julio, ¿ok? Los años ISEC comienzan en febrero y el segundo semestre o el 21.2, ¿no? Por ejemplo, de agosto a enero. Entonces, algo muy importante a resaltar aquí es que las entidades locales, las mesas directivas, inician gestión oficialmente en febrero y terminan en enero, ¿no? Y las oficinas nacionales ahorita ya van a empezar desde julio, ¿ok? Y terminan en junio básicamente, ¿no? O sea, julio y de todo el año y junio, ¿no? Entonces, por eso las generaciones, si la ven, duran dos años, de alguna manera, porque empieza en febrero de 2021, pero acabas en enero de 2022 y así. Entonces, por eso las generaciones son 21, 22, ¿no? Pero dentro incluso de estos dos semestres se divide el timeline. Ahora, voy a estar mostrando todo el tiempo estas dos partes, pero casi siempre es lo mismo para ambos semestres. Y lo van a ver ahora a continuación, ¿no? La primera parte, ¿ok? En operaciones se tienen como tres picos, por decirlo así. La primera que es la parte del pico de completes y educación, ¿ok? Completes. Todas las personas que en diciembre, enero o en junio y julio se fueron voluntariado y están regresando, tienen que tener, como ya hablamos antes, este espacio, este reintegration seminary y este momento donde tienen que llenar su última encuesta, ¿ok? De cliente de satisfacción para asegurar que se entregaron los estándares, ¿no? Esto es lo más importante porque es la última parte de un trabajo de meses. Entonces, si esto no se hace, estamos tirando a la basura todo el trabajo previo. Y de nada nos sirve tener muchos approvals si no tenemos completes. ¿Qué es lo que hacemos? Entregamos experiencias. Entonces, tanto febrero y marzo como agosto y septiembre son meses que obviamente tenemos que educar mucho nuestra membresía. Por eso tenemos dinámicas como ahorita en el NEC, precisamente ahorita en febrero. Pero también enfocarnos en la parte de completes. Convertir a todas esas personas y asegurarnos que todas nuestras personas que tomaron un intercambio con nosotros llenan esa encuesta. Aún si sabemos que no van a ser completes, son datos que nos van a ayudar a planificar mejor en un futuro. No puede haber una sola persona que haya acabado su experiencia que no llene la encuesta de salida. Ahora, vamos con los meses más pico de approvals, ¿ok? Los meses donde más aprovals se hace. Ojo, se hacen aprovals todo el año. Pero en estos meses, específicamente el último, ya van a ver, es cuando más aprovals se hace. Lo primero se conoce como Fruit Peak o el pico de aprovals de verano, que es todo abril y mayo. Sobre todo mayo es donde más aprovals va a estar habiendo. Más gente se va a estar aprobando. ¿Por qué? Y también octubre y noviembre, lo mismo con noviembre, ¿no? Y se le llama Fish Peak. ¿Por qué no mayo y noviembre, no? Porque en general no solamente hay ese, sino todas las demás, este, ¿cómo se llama? Empresas o mercados están desde antes hablando precisamente de viajar, de las vacaciones, de todo este rollo. Y esto ayuda muchísimo a bustear a que la gente se esté interesando en viajar a través de un tarea, por ejemplo. Y es ahí cuando, junto con las campañas que nosotros corremos y con que nuestra membresía ya está 100% educada y performando, es que empieza a haber mayores resultados, ¿no? Pero sobre todo en los últimos meses, digo, mayo y noviembre, se hacen campañas incluso a nivel internacional. Por ejemplo, en noviembre se tiene el Black November a nivel, todo el continente de América. Bueno, de hecho ya todo el mundo en ISEC. Entonces, son los meses donde más se performa. Y finalmente, los más pesaditos, que son los meses de realizaciones. Junio y julio y diciembre y enero. Muy bonito todo, muy bonito la campaña, muy bonito el speech de ventas. Bueno, es hora de cumplir todas esas promesas que hicimos. Es momento de cumplirla a todas esas personas. Pues, básicamente, ¿para qué tomaron su voluntario? ¿Para qué tomaron su proyecto? Ojo, muy importante ahí. Sí, si bien en estas fechas es cuando más gente viaja, uno, puede viajar antes, pero dos, nosotros nos preparamos con la educación para realizaciones y los documentos y los OPIES desde abril o incluso desde antes. Nos tenemos que preparar desde antes para asegurar estas experiencias. Sobre todo porque, y por ejemplo, este verano se estarán yendo personas, sí, que se aprobaron en esos meses, pero también personas que se aprobaron del mes anterior, que por todo lo de la pandemia no se ha podido realizar todavía, pero esta vez ya va a querer hacerlo. Entonces, puede que tengas, a lo mejor tuviste, de aquí a febrero o mayo tuviste 20 aprobales, pero junio y julio vas a tener 40 realizaciones, porque es el pipeline de las gestiones anteriores. Esto es súper importante recordarlo, ¿ok? No es como que simplemente hay, pues, las personas que se aprobaron aquí ya no. Son todas las desde antes. Y tenemos que prepararnos y educarnos y todo eso desde antes, para que aquí solamente sea la ejecución de todo lo planeado previamente para el pico de realizaciones, ¿ok? Ah, seguramente estuvieron viendo esto muy importante en todas las presentaciones. Puede variar según su universidad. Es que, Picasso, mi universidad sale de vacaciones antes. Hola, shinga. Ah, en ese caso, ustedes van a entrar aquí a Expa, van a irse a la parte de Graphical, y ustedes pueden buscar ahí, ya saben, tipo de voluntariado, outgoing, ¿no? Este, volunteer, ¿no? Global volunteer new, el nuevo. Intervalo por mes o por semana o así. Yo lo recomiendo por mes. El tiempo, el periodo de, para que tenga como un aproximado de cómo ha sido antes en otros años. Y su entidad. Yo puse color, pero ustedes pueden poner Ambato, USFQ, UDLA, etc. Aquí podemos ver, por ejemplo, los botoncitos. Yo nada más aquí seleccioné Signups, Applicants y Approvals. Por eso están como más negrito que estos. Y ahí pueden ver como, ah, pues en general en Ecuador, al menos del último semestre, noviembre fue el mes donde más aplicantes de aprobación se tuvo, pero sin embargo, Signups desde antes hubo más, ¿no? Entonces, algunas entidades podrían enfocarse aquí, ¿no? Y lo mismo para realizaciones. Como, oh, mira, si bien no tuvimos tantas registradas en Expa, pues sí tuvimos algunas como desde noviembre, ¿no? O sea, noviembre, diciembre, ¿no? Pueden checar con otros años antes del COVID para ver un poquito cómo era la cosa antes también. Pero es súper importante que si ustedes creen que su entidad es diferente, o sea, búsquenlo, literalmente. Pero tienen que definir cuál es el timeline de mi comité y cómo debería prepararme para ese timeline. Sin nada más creer, mi nombre es Rafael Picasso Labra y espero verlos en un futuro. No duden, contactarme para dudas o así. Los quiero mucho. Chao, chao.